El Senado de la República y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL tienen el gusto de invitarlos a la audiencia pública no presencial Colombia hacia una seguridad farmacéutica este viernes 8 de mayo de 2020 a las 9 de la mañana Transmisión en directo por el Canal Congreso